Tiene frío Ya ni la mujer que quiere puede darle calor Va pensando en las cosas que no tiene Y cosas que se olvidó El despido de la enferma La inocencia Se decide A vender la bicicleta y no pagarle a Manuel Y los sueños Se consuenan con un tango De Lepera y Gardel El despido Y los sueños Va pensando Y los sueños 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 Y los sueños